Vamos a aprender sobre los animalitos que podemos tener como mascotas. Hoy vamos a aprender sobre el conejo. Los conejos tienen la cabeza pequeña y redonda, un cuello grueso y unas patas cortas, y unas orejas alargadas. Son muy cariñosos y amistosos. ¡Mira qué lindos son! ¡Mira qué lindos son!